Más que seguro estoy, que soy el dueño de tu corazón Me lo ha dicho mi Dios, me lo han hecho sentir tus labios de miel No estés triste mi amor, si dicen que con otras salgo yo Quieren hacerte sufrir y así te alejes de mi y no lo van a lograr, no, no Soy quien te ama, no me niegues que me amas, si lo haces estás negándote el derecho a ser feliz Ay, el tiempo pasa, no me dejes con las ganas de creerte con el alma, quiero verte sonreír El tiempo pasa, no me dejes con las ganas de creerte con el alma, si tú eres para mí ¿Cómo te quiero mi amor? Eres lo que más quiero Con aquellos sueños Eres lo que más quiero Eres mi desvelo Tú me amas tanto como yo te amo A mí eres lo primero Tú me amas tanto como yo te amo A mí eres lo primero Eres lo que más quiero Reina de mis sueños Martica y Juan Barilla ¡Qué, qué amor! Sofía y Dona Moreno Los amores de Jorge Mario Bula Para los consentidos De Renzo Atencio Yudin Capié Y Fran Sebastián Alejandra Galvis Y Maximiliano Como los quiere Armando Tavera Si no me amaras Seguro que sin ti Podría morir Contigo quiero estar No quiero verte partir Mi vida Sé que a veces mi amor Por mi forma de ser Te hice sufrir Pero a partir de hoy Tus lágrimas serán De alegría Sabes mi vida Que por nada en este mundo Dejaría yo de amarte Asegurar que no es que estar Si no me quieres Me convierto en vagabundo Donde se iría a buscarte Y en tus brazos descansar Si te perdiera Me convierto en vagabundo Porque sin ti No me aguanto Esta terrible soledad Eres lo que más quiero La mujer que sueño Eres lo que más quiero yo Eres mi desvelo Tú me amas tanto Como yo te amo Pa' mí eres lo primero Tú me amas tanto Como yo te amo Pa' mí eres lo primero Eres lo que más quiero Yo sin ti me muero Eres lo que más quiero Eres mi desvelo Eres lo que más quiero Yo sin ti me muero Eres lo que más quiero Reina de mis sueños Eres lo que más quiero Yo sin ti me muero Eres lo que más quiero Reina de mis sueños Eres lo que más quiero Eres lo que más quiero